Ahora y fijar vídeo. Comenzamos. Mister y esas rayitas. Es para que no se vayan a pasar de ahí. Ahí es donde van a pintar de rojo. Gracias. Diga, Fabio. Eso vamos a hacer, hijo. Vamos a hacer directamente con los colores. Ya va a ver usted. Gracias. Cuando todos hayan cubierto de rojo esa parte que les indiqué, van a buscar en sus colores. Van a buscar en sus colores el anaranjado. El anaranjado. Y en esta parte de aquí, observen por favor, en esta parte de aquí van a dibujar un círculo con el color anaranjado. Ahí, así. Luego, van a pintar un anaranjado. Aquí, así. Todo este espacio, menos el círculo. Ok. Pueden comenzar alrededor del círculo. Para que no se vayan a pasar después. Miren. Pueden comenzar haciendo una brilla en el círculo. Para que después no se vayan a pasar. Ya cuando... Mister, de color anaranjado. Sí, así es, Fabio. Luego, miren. Vamos aquí. Vamos aquí. Muchas gracias. Bien. Y... Gracias. 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 Hay que cubrir bien aquí con el anaranjado, miren. Ok. Cuando ya lo tienen ahí, en la orilla que va rojo y anaranjado, van a combinarlos pasando el anaranjado sobre el rojo. Así, miren, pasando el anaranjado sobre el rojo. Esther, ¿Puede alejar un poquito? Ahí, miren, se combinan los dos colores. Ya no vemos la línea ahí. Ok. Muy bien. Van a dejar el anaranjado por ahora y van a buscar en sus colores el color amarillo. A Julio yo no lo veo que esté trabajando. A Julio no lo veo trabajando. Ok. ¿Dónde está Megan? Por favor. ¿Dónde está? Por favor. Vamos a ver. Julio, no lo veo trabajando. Es el único que no lo veo. no fabio el círculo no bien ahora aquí vamos a hacer una línea así y todo de aquí para arriba en amarillo que hacemos esta línea y de aquí hacia arriba en amarillo y 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 los colores primarios no se pueden obtener de ningún otro color bien cuando ya está ahí vamos siempre con el amarillo y vamos a ir hacia arriba del anaranjado miren así miren ve vamos metiéndonos arriba donde está el amarillo y vamos bajando un poquito a donde está el amarillo también y 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 aquí estoy usando amarillo miren en esta parte del anaranjado estoy usando bastante amarillo y y y para que ustedes también lo puedan usar. ¿Míster, hay que poner el anajar o hay que poner amarillo? Sí. ¿Míster, y hay que ponerlo con papel así? No, solo con los dedos, así, pintado. Miren que aquí el anaranjado, donde pusimos amarillo, se ve diferente al anaranjado de aquí. ¿Verdad? Se ve más clarito. Bien, ahora van a buscar en sus colores un verde oscuro. Van a buscar en sus colores un verde oscuro. Y vamos a pintar esta parte de aquí abajo. No tenemos verde oscuro. Con un verde claro, hija. Si no tiene oscuro, utiliza un verde claro. Aguemos los micrófonos, por favor. Lo vean todo. Con verde aquí. Todo este espacio en verde. Mister, buenos días. ¿La hoja es vertical o está horizontal? Vertical. ¿La hoja es vertical? ¿La hoja es vertical? ¿La hoja es vertical o está horizontal? Sí, sí. ¿Y, sí? Sí, pues, perdón. Tengo internet, pues. ¿Cómo bien traje? ¿No tiene internet? No. No. Pero ojo. Dejemos los micrófonos, por favor. Clarito. Gracias. 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 En esta orilla, en esta orilla del amarillo y el verde, van a pasarse de esta forma hacia el amarillo con el verde. Gracias. 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 Sara, por favor apoyemos los micrófonos. Gracias. 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 Sobre lo verde. Gracias. 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 Míster. ¿Y cómo es la luna o el saldo que hicimos ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Espérese, hija. primero aquí. Sí, yo ya terminé, míster. ¿Está haciendo lo que dice yo? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Sí, míster. Yo ya lo terminé. Pues espérese un ratito. Espérese un ratito. Espénese un ratito. Espénese un ratito. Espénese un ratito. Es que te escuchaba como entrecortado. Ok. Bien. Amarillo. Acerró. Una vez más amarillo, y en toda la orilla del verde van a pintar con amarillo. Beber. Pero que Alba primero ¡Mister! Josiah se lo va a enseñar Espérese hijo, ¿cómo Valery? Que como ¿Cuál va primero? ¡Mister! No entiendo No le entiendo Espere, espere Primero uno, sí, Valery A ver, no le entiendo cómo es lo que me está queriendo decir ¿Cuál color va primero Para que Para que pueda ser el verde ¿Eso se requiere? Utilice primero El amarillo y después el azul Ay, no sabía Y puse Primero azul Y ahora no sé cómo hacer No hay problema hija, también se puede hacer así Bien, aquí en esta orilla Amarillo Ahora sí, Nazaré, le escucho ¡Mister! Dígame Encima del verde Anaranjado y amarillo Sí Y aquí encima del verde También hay amarillo Solamente aquí en la orilla, ¿verdad? No más Adentro, solamente en la orilla Ok Cuando ya lo tengan ahí Vamos a ubicarnos En medio de acá Ok En la mitad de la hoja aquí Y con un color negro Con un pastel graso de color negro Vamos a dibujar lo siguiente Una línea de aquí hacia arriba Y le van a hacer una curvita aquí Miren Así Y luego ¿Me puede decir qué color es ese? Fíjalo, acabo de decir Negro Ok Negro aquí Una curvita aquí Luego vamos hacia arriba Miren Cuando lleguen a esa curvita aquí Van a hacer otra curvita Hacia acá Así Ok Bien Ahora aquí Esther Le puedo enseñar mi dibujo Permítame 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 Quiero ver Faltan cuatro minutos Yo le voy a hacer Ya le voy a pedir Que me lo muestre Los que nos quedan De color abajo ¿Cómo, Fabio? Los que están trabajando En el cuaderno Y en el color Te los queda abajo ¿De cuál color Los pintamos? Aquí Aquí Ahí, Fabio Donde le estoy señalando Míster, a mí me queda Un espacio blanco No, hijo No, hijo No le tiene que quedar Espacio blanco Mire Aquí está la hoja Mire Esta es la hoja Mire Aquí está la hoja Voy a despegar aquí Para que mire dónde Mire Esta es la hoja No le debe de quedar Espacio blanco ¿Verdad? Bien Mira, míster Espérese, Josías Espérese, hijo Josías No me puso Ya lo alcancé a ver Ahorita un ratito Pero Igual que la vez pasada No me puso el papel De la forma que es Ya les dije Vertical Usted me lo puso Horizontal Perdimos el micrófono Valeria Y Nazaret, por favor Nazaret, ponemos el micrófono Por favor Gracias Vamos al otro lado Ahorita un ratito Y aquí, sí. Si siente que voy rápido, me dice. Y aquí, sí. Y aquí, hay que remarcar bien esto, que se note bien.